y ahora sí antes de continuar con las noticias es importante que sepáis que en 7fútbol.net están haciendo una promoción por navidad asombrosa ni más ni menos que si hacéis pedidos superiores a 59 euros os lleváis una camiseta gratis si hacéis pedidos superiores a 99 euros dos camisetas gratis si hacéis pedidos superiores a 159 euros tres camisetas gratis así que ya sabéis la de chándal en el real madrid y camisetas del real madrid y de cualquier otro equipo de fútbol que os podéis imaginar con mi código j ponéis en la caja de comentarios las camisetas que queréis y listo 7fútbol.net y bueno pues con el tema de bellingham más de lo mismo esta es información de mateo moreto quien ahora al parecer nos deja bien claro que el real madrid efectivamente ha estado pues charlando con el entorno de bellingham están fascinados con él es un grandísimo jugador pero al final del día tú tienes que elegir muy bien vale los compañeros con los que vas a vivir este viaje o los compañeros de viaje en el tema por ejemplo en este caso de fichajes es decir el real madrid tiene una fantástica relación con el bolsa de dormón el real madrid tiene una fantástica relación con bellingham y su entorno pero el problema es que si otros equipos se meten y te ponen mucho más dinero sobre la mesa y tú además tienes en la posición en la que juega bellingham tienes todavía artillería no digo que para siempre pero tienes todavía artillería yo personalmente creo que no merece la pena hacer ningún tipo de locura y eso es lo que nos dice mateo moreto que al final el real madrid ahora mismo no está excelente o intensamente interesado o hasta el punto de decir pues cómo ha pasado con hendrick no este depone o no pero es que yo pongo no o sea no va a haber guerra no va a haber guerra con él y tampoco lo ha habido porque él quería el real madrid pero es que con bellingham no la va a ver porque aunque el jugador haya podido gustar también el real madrid el rama y no se va a meter en este percal porque al final no le merece la pena además según decía mario cortegán el jugador pues también está como loco por jugar en la premier con lo cual mira partimos caminos y listo la cosa iba bien o apuntaba bien tenía buena pinta pero al final si no sale por algo será o sea tampoco nos vamos a pegar un tiro al final son cosas que ocurren son cosas que tienes que tener en mente fijaos que cuando la última vino jose félix díaz la cosa iba muy bien tenía muy buena pinta estaba todo discurriendo con normalidad pero al final bueno no es que se haya torcido en último momento es simplemente que se ha presentado otro equipo es el liverpool que va a poner 150 millones y que a nosotros pues nosotros no estamos en esas vale no estamos en esas y no lo vamos a hacer porque no merece la pena porque sería una locura sería sería un dislate sería una estupidez me entendéis entonces bueno pues en este sentido yo espero que el real madrid siga tan cuerdo como hasta ahora ya buscaremos a otro enzo fernández puede ser o si no es enzo fernández pues seguiremos esperando al final veremos a ver quién viene y si no viene nadie pues nada